Hola primero que nada les doy gracias a mis dos primeros suscriptores, en realidad es un gran comienzo de una vez, les aviso que subiré vídeos los fines de semana, podría subir el viernes, el sábado o el domingo, pero algunas veces no subiré porque tal vez no me dio tiempo. Bueno hoy les daré a conocer mi primer vídeo nuevo de un creepypasta basado en el real, y titulado. El juego maldito de Sony.exe. Este juego ha sido conocido y jugado por muchas personas en el mundo. Este ha causado mucho miedo entre las personas, porque es demasiado horrible jugarlo para los niños y esto destruirá su infancia si llegará a llegar a las manos de ellos. El creepypasta es así, un joven de Estados Unidos en los años noventas, pidió el juego de Sony para computadora en formato exe, cuando ya fue la entrega del juego, el joven entusiasmado de jugarlo, este de pronto se dio cuenta que este juego era demasiado malo, porque al iniciar lo normal no salió el nombre de la empresa Sega, pero no le tomó importancia. Después de eso pasó todo normal, pero se asustó un poco al ver que Sonic le salieron los ojos negros con el centro rojo, y que saliera el paisaje muy horrible, ruin y sanguinareo. Se puso todavía más asustado y sorprendido por la horrible música de fondo, pero decidió seguir jugando. Notó que no podía seleccionar al personaje Sonic, solo podía seleccionar a Tails, lo seleccionó. Se puso más asustado por la risa extraña que escuchó al seleccionar al personaje. Al empezar el juego se dio cuenta que el título del acto era el acto 1 y no era como él lo conocía. Al empezar a jugar no encontró los rings que siempre hay en el juego, siguió caminando, vio animales destripados y plantas destruidas. Era muy espeluznante, el joven ya no quería jugar pero algo lo impulsaba a seguir. Al llegar a donde estaba Sonic con los ojos blancos, el joven se puso muy nervioso porque se escuchaba un sonido aterrador, después salió un escrito que decía. Hello, do you play with me? La traducción es. Hola, ¿quieres jugar conmigo? El joven se puso más y más asustado porque era de noche. En el siguiente acto en el que dice. Hay de Anzic. Que la traducción es. Escondidas o escondete. En este tenías que correr, para que Sonic no te atrape. El joven puso a correr a Tails, llegó Sonic, pero Sonic no corría, flotaba. Corrió y corrió pero lo atrapó. El joven se quedó pasmado, y espero que no pasara algo malo, pero salió Sonic y cuchillo a Tails. Al joven lo asusto, a los demás personajes que son Knuckles y el Dr. Eggman les pasó lo mismo. Pero al final ya que todos los personajes han muerto, salió una imagen de Sonic como en el inicio del juego. Pero en esta decía. I am God. Que la traducción es. Soy Dios. Después de eso se puso todo negro, luego salió un escrito en el que decía. Doy u la igra un to. Que la traducción es. ¿Quieres una segunda ronda? Luego salió una imagen de Game Over con las cabezas de los personajes clavadas en palos, y sus cuerpos en el suelo y Sonic con los ojos en negro, y con el centro rojo y con aspecto feliz. En realidad no se sabe que joven tiene la versión original, pero se difunde en internet una versión casi parecida a la original. Este juego no se recomienda jugar en la noche, ni a los niños porque arruinará su infancia. La página en donde se descarga el juego se las dejo en la descripción del video. Esto sería todo. Suscríbanse si quieren más videos así, si tienen sugerencias para hablar de algún creepypasta, historia o misterio, háganmelo saber en los comentarios por favor. Nos vemos en el próximo video.